esta es la casa de quien aquí que yo vivo está la casa de chiquito timbal cariñosamente aquí yo me creé con mi abuela con mis padres a la cual quiero mucho aquí este colmadito nosotros le debemos lo que es nuestra la crianza y aquí salió mi padre como profesional que se graduó en la oye me como ingeniero de sistema también mis tíos y chiquito timbal se graduó en la UPA eso está muy bien mire a la abuela por aquí vamos a llamarla llame a su abuela por aquí como se portaba chiquito cuando era pequeño cuando era chiquito chiquito se portaba bien se le gustaba mucho el juego de chichigua esto fue lo que más emocionó cuando era niño y después y hola pone chiquito timbal tu gran amor Ay, 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 Micaela se le votó Ay, 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 Micaela se le votó Bueno, hoy hemos roto la dieta Y la chiquito Timba me ha invitado a comer chicharrón Y yo me lo he disfrutado muchísimo Estamos aquí en el colmado de Micaela, en la José Contrera Nosotros le llamamos este chicharrón, chicharrón light Siempre nosotros venimos aquí cuando estamos libres Ustedes sean su chicharrón, nada, de vez en cuando Que podemos, tú sabes, ñaú, ñaú Bueno muchachos, ya estamos aquí todos sentaditos Y me gustaría saber, y a este público de Extremo Extremo ¿Cómo se inició la chiquito Timbao? Manuel, mira, nosotros somos un conjunto de amigos Que venimos cogiendo pela con diferentes agrupaciones Y salió como ese sentimiento de hacer algo para, primero para divertirnos Y a la gente le fue gustando y gustando Y nos dijeron, no, pero usted tiene que hacer un grupo ya Y tirarlo para la calle Y así fue que nació la chiquito Timbao Se reunieron, el grupo de amigos Claro Y chiquito Timbao, ya estuvimos ahí en el barrio Viendo de dónde sale, háblame de tu vida, de tu pasión por la música y eso Bueno, mi pasión por la música inició a la edad de los 10 años Tuve la oportunidad de comprar mi primer instrumento a los 15 años que me lo regaló mi padre Sí, sí, y luego pasé a la orquesta de Julián Oroduro a los 21 años ya como músico profesional Como percusionista En ese momento tocaba el timbal en esa agrupación Luego pasé a Peña Suazo Luego trabajé con el Jeffrey para Quinito Méndez Y un sinnúmero de agrupaciones Y usted Manuel Piano, como se conocen los medios A mi querido amigo Manuel ¿Cómo sale eso de Manuel y el piano y todo eso? Bueno, mira, siempre he tenido esa inquietud sobre la música Mi papá toca piano, le daba clases a un muchacho de por la casa Y yo nunca como que iba, pero de encondida miraba Y después como un ratoncito, pues ya va a ver Entonces me comenzó a gustar eso Después que terminé mis estudios Me llamaron para tocar alguna orquesta Y digo, ajá, a mí como que no me gusta mucho eso de ella tocar Y fui a tocar con Josie Esteban, recuerdo yo a los 15 años Y salgo, muchas mujeres lindas De vida gratis Y al final me pagaron dos mil pesos La vida del músico La vida del músico Pero esto bonito Y hablando de la sociedad Y eso, ok, son socios Decidieron por... O sea, surgió de la nada la agrupación De necesidades de hacer fiestas y eso Pero por qué la agrupación se llama Chiquito Team Band Donde también el otro socio fundador se llama Manuel Piano Por qué no hicieron una fusión Esa pregunta es muy buena que la haga Y que la responde Manuel Que fue quien buscó el nombre Quien le da el nombre soy yo Mira qué pasa Yo no soy una persona que me gusta mucho eso de... De que mi nombre... Porque si no dicen mi nombre No es así, no Yo soy de la persona que me gusta hacer algo Que proyecte Y que ayude también a los demás Siempre he sido una persona que ayuda El chiquito lo sabe Bueno, ya que hemos conversado con los muchachos Me gustaría escuchar su opinión ¿Cómo llegas tú a la agrupación? Llegué, esa tarde yo estaba en mi casa Y Manuel me llama Me dice Figura, ¿qué estás haciendo? Nada, aquí tranquilo, tú sabes Y él me dice Bueno, pues te voy a pasar a buscar mañana Que vamos a hacer un grupo Que hay que... Vamos a hacer un tema Se llama Llorar Otra Parte Fue nuestro primer tema que hicimos Y nada Y yo le dije Bueno, vamos a darle Y ya tú sabes De ahí para abajo Lo que ha llovido es éxito Gracias a Dios También Y luego, ¿cómo llega la agrupación? Bueno, estos muchachos fueron... Esa es la más bonita Vamos a escucharla Yo estaba... Yo trabajo con Raymond Diseño ¿Qué? ¿No eras amigo de Raymond Design? Sí, sí, trabajaba allá Y yo estaba ahí Y ellos llegaron allá Y cómo fue No me explicaste ese proceso Chiquito me dice Mira, allá hay dos muchachos Necesitamos un tercero Para completar el grupo Digo, no, vamos a verlo El tipo me dice No, porque él... ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Él estaba... Él estaba... En un grupo que se llama Rinaldo de Vigo Sí, sí, claro Yo lo conozco ¿Dónde está él? Vamos Él está trabajando allí Y cuando llego Llegamos Me dice Chiquito Míralo ahí Yo mire a ese muchacho Sentado en una máquina de coser Y yo lo mire a Chiquito Chiquito ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Es el que canta Lejos del día El que canta le mira Y mira cómo son las cosas Mira cómo son las cosas Y él ahí con su magia Digo Chiquito Mira que se va a invertir un dinero ¿Estás seguro que se? Y fui yo efectivamente Me siento contento De estar compartiendo con estos muchachos La experiencia fue muy bonita Y bueno He adquirido mucho conocimiento En cuanto a... En grupo en sí Y bueno Fue todo muy bien Bueno Y nuestro amigo Alberto ¿Cómo llega la agrupación? Yo, ¿cómo llego? Él no llegó Él fue el fundador Él fue el fundador Él fue el fundador Claro, bueno Esa palabra yo no sé cómo definirla Porque llegar al grupo Yo no llegué Si no yo soy Eh... ¡Oyeme! Sí ¿Es el fundador de la banda? Ah, eso es loco Yo soy el fundador de la banda Y me acuerdo Como ahora que Siempre iban de chiquito Y le... O sea Estoy contando lo que dice Manuel Pero siempre le daba esa motivación Para que hicieran un grupo Y a Manuel también Yo siempre Yo era como el necio En ese tipo de cosas Porque pensé siempre En lo que es la parte De... Comercial de chiquito En ese cosa Y la parte estructural de Manuel O sea El concepto de... De alma grupo Y... Nos puse por toda la química Entre nosotros Y yo soy fundador Desde que arrancamos Desde el primer día hasta ahora ¿Te gustó? Me encantó Dígame Alberto Queremos decir todos Que aquí Hay una persona Que es fundadora también De grupo Porque me está acompañando Que es... Junior Bongo Venga Junior Bongo Venga que usted cambie aquí Este es Junior Junior Bongo Realmente esto Marlene Esto es una... ¿Tú sabes que el éxito De la chiquito Timán Ha sido... Eh... La unificación Que nosotros Hemos tenido siempre Porque nosotros Tenemos mucho tiempo Trabando juntos Y yo creo que siempre Ha sido Con la sanidad Que nosotros hemos hecho Y hemos llevado Nuestra carrera Como músicos Y yo creo que ha sido El éxito de nosotros Cuando tú fundamentas Cualquier Cosa que tú hagas Con una base De humildad De honestidad Yo creo que se mantiene Siempre Entonces nosotros Manuel Chiquito Lugo Kelvin Y Junior Manuel siempre digo Que ha sido un colaborador De hace mil años Colaborando con grupos Y haciéndole trabajo Hasta gratis Yo creo que Dios le recompensó Todo lo que hizo ahora Con este éxito De la chiquito Timán Y con todos los arreglos Que son éxitos todos Al rego de Manuel Chiquito también colaboró Con todo el mundo Y entonces yo creo Que esa ha sido la química Y Junior Que ha sido un amigo De nosotros siempre Sí, señor Fundador también Fundador del grupo Creo que esto ha sido El éxito Un aplauso Bien Aquí está uno de los muchachos También Que sería bueno que pase Wilson 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 El hermano de Chiquito Que es uno de los escritores Hablándote un poquito más amplio Ya de lo que va a ser Nuestra promoción Del disco Claro Que vamos a lanzar A mediados de dos meses Aproximadamente Va a llevar Aproximadamente Siete temas Inéditos Y siete adaptaciones Se van de viaje Los muchachos De la chiquito Timbán Cuando se van Dile ¿Cómo se llama la jera? Dile ¿Cómo se llama la jera? La chiquita se llama World Tour USA Chiquito Timbán ¿Qué? ¿Qué? Repítanlo 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 World Tour Yo he podido ver Así Como que ustedes Se llevan demasiado bien Se llevan muy chulos Son como una familia Háblenme de esa relación Que mantienen ustedes ¿Qué hace la chiquito Timbán Cuando no está en picoteo Cuando no está tocando Cuando no están ensayando ¿Qué hacen ustedes? Cuando no molesta mucho a mí Nosotros lo llevamos también Que hasta el pelo lo jalamos Me gustaría como que me canten Un poquito Que se yo Para poder despedir Yo lo que quiero es que tú bailes Porque nosotros hemos cantado demasiado Ya Pues yo me voy a parar Yo me voy a bailar los dos Aparece todo Ven Movimiento de cintura Movimiento de cadera Movimiento de los hombros Báyalo como tú quieras Y se baila así Sí 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 Y se baila así Sí 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 Pero mongo así Sí Pero mongo así Sí 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 ¡Salao! ¡Salao!